que le pasa que le pasa imagínense que me acaban de doblegar el sueldo será doblar pues era el sereno pero ahora gano lo mismo pero luego otra vez a ver a ver cuente cuente pues todo empezó porque el otro día estaba el señor sentado aquí en este sopa así entonces el señor que me mira pasar y que me dice a ver mujer ven acá siéntate aquí pero así con una sonrisa así parpadeaba y con una sonrisa misteriosa y yo que llegó y que me paro aquí dije órale pues que trae mira mujer tranquila ven para acá y siéntate aquí junto a mí o pues le advierto que yo soy pobre pero honrada no si también por eso hay que premiarte ándale siéntate aquí entonces yo que dije abusada chemultrofia me dijo me pienso y entonces pues me senté pero así en la pura brillita y el señor que se me acerca hasta acá y yo veo tamaño brinco y me pongo en guardia y dije es que se me lanza mete la mano y yo que le doy de trancazos aunque me quede sin la chamba tranquila mujer ven siéntate pues si no muerdo así dicen todos pero lo hacen para pescarla a uno pero yo le vuelvo a advertir que soy pobre pero honrada mira lamento decepcionarte pero no eres mi tipo eso dice pero ya quisiera que de estas pulgas brincarán en su petate desde hoy vas a ganar el doble de sueldo sopas morna casi me desmayo pero yo ni tanta ni parezosa pero sin tener que hacer nada indecente ya te dije que no eres mi tipo órale siéntate aquí sin tener que hacer nada indecente y que agarra los papeles y que abre los papeles y que saca un cheque con artistísima lana pero yo casi me desmayo otra vez y entonces que que me dice esto es como poca cosa ya lo sé pero es como premio por haber logrado que toda mi familia estemos reunidos por lo menos una vez al día en santa paz entonces sí pues yo ya me acomodé así con mi cheque y todo bien flojita y comodita como si fuera mi cuate y estuviéramos en mi casa y a qué se refería el señor ah pues es que mire ya ven que las familias lloran pues ni se miran en todo el día es más ni se conocen y bueno los pobres porque pues son pobres y pues tienen que trabajar de sol a sol y pues cuál tiempo tienen para ver a sus hijos ni nada y los pobres criaturas pues tienen que crecer solas pero miren los ricos tienen unos casonones preciosos que ni disfrutan porque parece que pagan por no estar en ellas y por no estar con sus hijos y luego los pobres muchachitos pues también hacen lo que quieren viven como quieren lo llenan de aparatitos donde pueden ver este el 20 mil mensajes de internet sin no sé cuántas cosas y malos consejos les comprarán juguetes caricisísimos y creen que con eso ya lo hicieron como papás es pero entonces se admiran y se sorprenden como les decía porque el muchachito reprobó en la escuela que porque la muchachita se coló en el antro con las amiguitas este haciéndose pasar por mayor de edad siendo menor de edad y luego les llega borracha pues yo que dije no 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 aquí la cosa anda re mal entonces mi pienso me dice oye chingul pues qué esperas aquí también hay que meter orden el señor llega todas las noches tardecito pero llega a cenar a la casa y pues entonces si ya tuve me agarré a la señora y a los muchachitos y y les dije todos se van a sentar a la hora que llega el señor a cenar la primerita en ponerse al brinco fue la señora no que si mi tecanasta para los niños para parar de beneficencia para los niños de la calle no que si las escenas de reuniones con para las mujeres maltratadas no que si dice que que si las escenas de no se quiente para recaudar que la mano del muerto y que no sé qué o se hace candil de la calle y oscuridad de su casa háganme ustedes el favor un cabor no es al revés verdad háganme ustedes el ca... ay no menos verdad pero es que pues mire aquí yo a los chamacos pues los mando en la mañana bien tempranito ya desayunados y todo a la escuela pero pues claramente que los señores están durmiendo luego la señora se levanta y sale como cuete que es que va para el gimnasio mientras el señor está desayunando y leyendo el periódico eso sí se despiden de besito y todo pero ninguno se ve porque el señor sigue leyendo el periódico el señor se va a trabajar la señora llega del gimnasio y anda sube baja viene y me trae contándome sus cosas luego los chamaquitos pues llegan y comen aquí solitos y todo porque la señora tampoco come aquí y se ponen a hacer tareas y este y pues a veces con hasta con amiguitos y toda la cosa que vienen aquí a hacer la tarea y yo mira pero nada taruga ahí estoy metiendo entra y sale y estoy de metiche y primero hasta les molestaba pero pero pues ya yo me los alineo y me aguantan porque pues con eso de que ya me agarraron que herencia digo la verdad es que es toda la cosa de ser enérgica y ponerle esta atención pues me tiene usted muy sorprendida adiós y eso porque ok pues por todo lo que ha logrado ah no pues si verdad pero pero no fue fácil eh pues como mi mamacita decía el amor entra por la barriga amiguita les como yo siempre les hago todo lo que sus gustos de de que de que me hazme esto de que hazme lo otro y no nomás a ellos también les hago todos sus antojitos y gustos a los amiguitos que vienen aquí a las tareas que uy ahora se corrió la voz y ya aparecen abonados aquí tengo un ejército siempre comiendo y y luego hasta se ponen recontentos ah pero más que nada cuando les hago las tostadas de mi pueblo de allá de juchipilas zacatecas no se hacen se ponen de acuerdo para hacer fiesta y todo y luego me ponen a cantar y me ponen a a decir chistes y a decir cosas los condenados chamacos a veces no sé si se están riendo de mí o conmigo pero no me importa mientras me pongan atención pues y ellos no protestaron por tener que esperar a su papá todos los días ah no pero lo más peor fue el primer día no 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 se imaginan estaban sentados y y la señora con su celular como siempre cuando y y los muchachitos con sus tabletas y el señor con su laptop será laptop pues era el sereno pero cada uno ahí por su lado como si no estuvieran juntos como si no existiera el uno con el otro y dije ah no que agarro una charola y que empiezo ahorita mismo me dan todos sus aparatitos pero así diciendo y quitándoselos antes de que pudieran protestar y todas las noches los van a dejar aquí en esta charola antes de sentarse a la mesa cenar y órale pónganse a cenar y a platicar entre ustedes como si sí se conocieran y es hora de que se vayan conociendo y que el señor se riza de las carcajadas y se muere de la risa y y y pues entonces todos como como que se fueron aflojando y y pues ya el señor les empezó a hacer plática y ya empezaron a platicar como la ven y ahora ya conversan todos para que le digo que no sí sí no hombre pues y hasta se arrebatan la palabra y y se cuentan chistes y y hasta hacen chistes de mí todos los condenados sobre todo los chamacos no y y y luego me ponen a cantar y toda la cosa y y ay pero sabe que ay es re bonito verlos ahí sentados en familia platicando y y y luego después ya serán las buenas noches y y le dan el besito a sus papás es para cuando les dan las buenas noches ahora hasta a mí me dan besito de buenas noches hay condenados chamacos del demonio la primera vez que me dieron besito pues hicieron que hasta se me salieran las lágrimas y todo pero ya después que ellos se van los señores se echan sus copitas y y y se ponen a hablar de de negocios y de problemas y ahí es donde la puerca tuerce el rabo porque luego empiezan a discutir y hasta terminan peleándose no 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 si es que no entienden yo se los tengo probí prohibido pero pues no entiendes los más difíciles de educar son los adúlteros será adultos voy a ser el sereno mana pero tengo o no tengo razón digo es como todos ustedes ya saben que yo como digo una cosa digo otra pero los adultos son muy difíciles muy dificilísimos no difíciles dificilísimos de educar y mire que le digo a la señora nunca se vaya a la cama peleada con su marido mire que usted se lo pierde y ella me dice pues él se lo pierde también y pues saben que cuando hay pliegue pleito pues todos se lo pierden y nadie gana pero pues ya después con más tiempecito ahí me los iré educando a ellos por muy creciditos que estén para que aprendan a que las cosas no se arreglan peleando y que se tienen que volver a hacer como no y ustedes pues ya se me van yendo porque ahora ya tengo el doble de sueldo y puedo tengo que desquitar adiós camarita linda adiós a los que están atrás porque yo me tengo mucho que poner a trabajar ya hay ojitos pajaritos como me han abandonado porque ya tengo más sueldo y hasta los puedo comprar ah